Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer unas magdalenas de naranja aquí en la Thermomix. Mirad, es que son las magdalenas más ricas que podáis hacer. Os digo los ingredientes. Mirad, tengo aquí media naranja que pesa 180 gramos, ¿eh? Una medida así ya estaría bien. Bien, tendremos 4 huevos, 200 gramos de azúcar, 230 de harina. Yo en este caso he cogido harina de fuerza. Un sobre de levadura o impulsor de 15 gramos, una pizquita de sal y 200 de aceite de girasol, ¿vale? Digo bien claro los ingredientes. Tengo un vídeo donde me equivoqué y digo aquí he hecho los huevos y he hecho la harina. Dije harina, madre mía. Ya pedí perdón y todo. Me han dicho que bueno, que edite el vídeo. No sé, editar. Os los hago aquí para que veáis qué ricas son. Bueno, de hecho los ingredientes los voy a ir poniendo y os voy a ir repitiendo los ingredientes para que no tengamos ningún fallo, pero sobre todo tenéis que hacerlas que son ricas de verdad, súper sencillas. Bueno, empezamos primero poniendo la naranja con cáscara y todo, ¿eh? Con la piel y todo. Naranja que no es muy naranja, ¿no? Es porque más bien parece un pomelo. Pero es lo que pasa, que cuando no la cogen, la cogen antes de tiempo es lo que suele pasar. Luego lo cerramos. Le damos unos golpes de turbo. Bueno, hay trozos que están bastante grandecitos, ¿eh? Le voy a dar otro toque. Le voy a dar otro toque, pero le voy a dar dos segundos, que en las tres veces le he dado solo uno. Venga. Bueno, ahora sí, ¿vale? Hay trocitos, pero dejadlo, porque esos trocitos quedan riquísimos. Ahora lo que voy a hacer es, con la espátula, bajar todos los restos que han quedado alrededor de la jarra. Ya me he bajado todos los restos. ¿Veis? Lo tenemos todo ahí abajo. Bueno, pues ahora, primer paso. Ponemos los cuatro huevos. Ahí. Y los doscientos de azúcar. Y vamos a batirlo todo muy bien. Le voy a poner un poquito de temperatura. La mía es viejita y son cuarenta grados. Sería treinta y siete, pero bueno, es igual nada. Un poquito de calor para ayudar aquello a los huevos. Y le vamos a poner tres minutos. Ahí. Tres minutos y le vamos a dar a velocidad tres. Para que emulsionen bien los huevos con el azúcar. Acaba de terminar. En el segundo minuto le di al cuatro, ¿vale? Quitamos temperatura. Y ahora vamos a añadir el aceite de girasol. De girasol tiene que ser, ¿vale? Porque de oliva, pues a las más fuertes. Ahora le vamos a dar, nada, quince segundos a velocidad cuatro. Un poquito de ruido, ¿vale? Venga, cerramos, no abrimos. Echamos una pizquita de sal. Luego le ponemos doscientos treinta de harina. Y el sobrecito de levadura de bizcocho o impulsor. Que son quince gramos. Y ahora, bueno, como son tiempos cortos, pues no voy a cortar, ¿vale? Porque ahora es el momento de poner los quince segundos a velocidad seis. Cerramos bien. Ahora, si en caso, acabamos de envolver con la espátula. ponemos un poquito así y esta masa está divina y estupenda bueno, pues ahora lo vamos a pasar a un recipiente para llevarlo a la nevera yo lo voy a pasar a esta jarra porque me va es muy cómoda, veis porque tiene esto, entonces luego para rellenar la magdalena me va súper bien porque si lo relleno de aquí me va muy mal, porque si no empieza a caer la masa y os ocupa todo esto y nada, yo lo que voy a hacer es eso pasarlo aquí pasando la espátula bien por la jarra para que caiga toda la masa y así ya os digo, llevarlo a la nevera porque así, al llevarlo media horita a la nevera, luego las magdalenas salen el contraste del frío con el calor del horno salen las magdalenas con un buen copete bueno, yo tengo la masa en esta jarra vale, pues ahora me la llevo para la nevera, ya os digo media hora, si es una hora mejor luego la voy a tener media horita bueno, después de media hora aunque lo he tenido en la nevera y está bien fresquita ya tenemos aquí las cápsulas vale, tengo aquí las cápsulas yo normalmente pongo la de silicona porque entonces le fuerza a tirar para arriba pero hoy, pues no se la voy a poner la voy a poner así, tal cual y nada, vamos rellenando las cápsulas hasta una tercera parte hay que dejarle un dedito más o menos dicen que va muy bien también es un caperuchón esto es de servir helado pero bueno, yo me apaño así con la jarrita eso, pues así, una tercera parte esta bandeja es de 12 magdalenas y normalmente con esta receta me salen 18 y he pensado, pues bueno voy a hacerlas las otras en la freidora de aire a ver como quedan así al principio cuesta de bajar la masa pero luego cae de golpe entonces vamos tanteando normalmente le echo azúcar pero hoy le voy a echar almendritas y pepitas de chocolate ya os digo que tenéis que hacer esta receta para que quedan súper esponjosa bueno, pues ya está ya ahí ¿ven? ahí tenemos y aquí, pues nada vamos a a dejar esto que nos queda aquí ya os digo que salen 18 18, 20 vamos a dejar aquí esto así, tal cual y ahora le vamos a poner las almendritas ya os digo que le suelo poner azúcar pero hoy le voy a poner almendritas que tengo aquí que seguro que le quedan súper bien bueno, acabo de poner el horno a 240 grados de arriba y abajo con la bandejita en el segundo peldaño lo vamos a poner lo vamos a poner cuando tenga listo lo vamos a poner pero en ese momento lo vamos a bajar a 210 grados entonces así así sufre el calor de golpe y eso estando fresquito es cuando va a pegar ese subidón y no va a salir con copete echamos las pepitas que queramos de chocolate 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 naranja queda súper bien lo ideal hubiera sido poner un poquito las pepitas de chocolate en el congelador para que no se deshagan pero bueno como me lo he pensado así de golpe pues nada así van a ir bueno pues yo voy a esperar a que esté calentito y mientras voy preparando las que van a ir para la fridora de aire las que van a ir en la fridora de aire pues tengo estos moldecitos porque ahora no podemos poner papel en la fridora de aire hay que poner lo que pondríamos en el horno que bueno que sí que se puede poner las que acabo de meter en el horno pero el espacio que hay entre la resistencia de arriba pues es bastante hay más de un palmo y aquí en la fridora contar que tenemos un trocito así entonces pues no es recomendable yo tengo estos moldes que es el que se compra para hacer los flanes y aquí tengo seis seis que creo que es lo que voy a necesitar si no pues nada ponemos ponemos más y ya está yo creo que ya está mirad me voy a arriesgar y le voy a poner las capuchulitas peruchas estas de papel para luego desmoldarlas pues no, no quedan bien no quedan bien queda el espacio muy cerradito entonces tontería ahí bueno sí sí queda bien vale pues venga vamos a hacerlo con todos los demás como el papel queda protegido por por el molde de papel de aluminio pues no le va a pasar nada eh ahí ahí queda bien protegido con todo esto entonces no le va a pasar nada bueno eso creo y si no pues mirad oye ya lo veremos ¿no? así ya sabéis algo que podéis hacer o que no podéis hacer pues eso la moldamos bien y esta sí que no va a salir con copete así me arriesgo ¿no? porque mirad unas cosas que me hacen mucha gracia a veces que me comentan me dicen ay Mary pues has probado esto hacer esto en la receta digo ay pues no no lo he probado pero bueno pruébalo y me cuentas y me contestan no no pruébalo tú así se pierde algo lo pierdes tú jejeje la verdad que a veces me río un montón de verdad y nada pues eso ya está pues ahora vamos rellenando ya las capsulitas y eso rellenaremos una tercera parte ahí y estas sí que las voy a hacer de azúcar y aún creo que voy a tener para más de seis ya os digo que aquí de golpe cae la mezcla vale ahí esa también está esta también y esta pues aún calculo que me van a salir dos más bueno estas son las dos que me caben en la freidora y estas son las que voy a hacer y las otras pues las haré cuando acaben estas pues venga vamos a colocarlo en la cesta de la freidora de aire aquí la tengo colocamos las magdalenas ahí bien repartilica bueno como veo que me caben dos más voy a prepararlos y aprovechamos el viaje bueno pues nada que al final se quedan seis porque no me han salido dos más me han salido cuatro más madre mía de mi vida lo que me va a salir aquí es de magdalenas entonces 18 10 28 magdalenas no 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 magdalenas vale bueno a esta pues si le pongo azúcar y ahora ya está ahora sí ahora la llevamos para la freidora tengo puesto menú pastel eh que va a 160 grados y yo la voy a poner 30 minutos lo voy a ver a los 20 entonces ya os digo en realidad el tiempo que hemos necesitado la mía es marca filis pero yo supongo que en temperaturas y tiempo más o menos tiene que ser todo lo mismo eh bueno pues nada de aquí a nada os cuento bueno pues aquí tenemos el resultado además de magdalenas mirar este la que hemos hecho en el horno atentos a las indicaciones puse el horno a 250 grados y dije que los bajaría a 210 los bajé a 180 grados vale y era demasiado calor y nada éste estuvieron 20 minutos éstas 18 minutos vale y bueno nada vamos a ver la diferencia ya os digo que las acabo de sacar ahora mismo las dos están súper esponjosas están súper calentitas vamos a ver esta es la de la fridora de aire esto está pelando pero vamos a ver cómo está esta magdalena wow está súper esponjosa la verdad que sí y huele súper bien a naranja está están riquísimas no lo voy a probar eh porque me voy a quemar seguramente bueno y ahora esta es la que hemos hecho en el horno y vamos a ver cómo está esta magdalena pues lo mismo está está súper esponjosa mira que magdalena eh súper esponjosa que está y bueno pues la manera de conservar las magdalenas ahora en cuanto fríen un poquito cuando estén un poquito calentitas las ponemos en una bolsa de plástico ahí que aguante la humedad el calcito y ahí es la mejor manera de mantener unas magdalenas vale y bueno pues nada hoy me despido hoy más bien ha sido un experimento eh con esto de la fridora y bueno pues quedan súper bien de las dos maneras pues nada lo dicho así me despido hoy espero que os haya gustado muchas gracias y hasta mañana